Hola a todos los fans de Lego, hoy nos volvemos a juntar nuevamente con otro nuevo video, en el día de hoy vamos a hablar sobre unas imágenes filtradas de los posibles sets de la película de Lego Ninjago, sé que esta información es un poco vieja, y por Youtube está plagada del mismo, pero tardé un poco, solamente para que hable en un solo video sobre el tema ya que han aparecido otros sets y decidí incluirlos, aclarado todo lo que tenía que decir, doy comienzo al video. Cabe destacar de que los sets los voy nombrando no siguiendo un orden especifico, sino de acuerdo a los detalles, al tamaño y también para que los videos no sean tan repetitivos. El primer set que les mencionaré es el barco donde se trasladan los ninjas, lo mencioné de primeras, primero, porque viene con todos los ninjas que te gustaría tener, viene con, Kai, Hai, Zain, Nia, Cole, Lloyd y Al-Sensei Nu, Además de esto, también porque sus detalles me fascinaron la primera vez que lo vi y me dieron ganas de comprarlo, me pregunto si este también tendrá la habilidad de volar, como lo hacía en la serie, yo creo que los propios personajes lo construirán como lo hicieron en las películas de Lego anteriores, no tengo nada más para resaltar del mismo, solo diré de que es increíble y que debes tenerlo en tu colección, por cierto si quieres saber mi puntaje, es un 9 de 10. El segundo set es un templo de la última arma, traducción literal de la información, está en esta posición, porque es otra alternativa del set anterior, a que me refiero con esto, que vienen con los mismos personajes ya mencionados, exceptuando al Sensei Nu, Y en su reemplazo tenemos a Lord Garmadon, y además, su estructura, a simple vista parece grande, en la misma imagen aparecen como una especie de estatuas de toros, pero esperen, se mueven, seguramente Garmadon nos cobró vida, a través de algún hechizo, por la ambientación, diría de que estaría representando la batalla final entre padre e hijo, espero que sea una pelea para recordar, como puntaje le daría, también, un 9 de. En tercera posición, pondría a todos los sets que involucran a las máquinas de los ninjas, antes de comenzar, solamente se revelaron 3 de los mismos y no de los que faltan, si me los estoy pasando, háganmelo saber en los comentarios, Pero bueno, comencemos con el primero, que es la nave de Hai, espero que sea, ya que es azul, esta la mencione de primeras, porque es un poco simplona y no es la gran cosa, se me hizo acordar a la Milano de los Guardianes de la Galaxia, En sus alas, se pueden apreciar unas especies de banderas con un rayo, y con esto confirmamos de que es la nave de Hai, al costado se puede observar una nave de los secuaces de Garmadon y a otras 2 minifiguras no tan relevantes, Después las siguientes imágenes son del robot de Kai y el dragón de Lloyd, sé que no volveré a dar mi opinión, pero si quieres saberlo, en la descripción les dejo un link al vídeo que les hice mi review, Ya que fueron los primeros en salir, como puntaje en general le daría un 8 de 10 El cuarto y muy pegado a los sets, anteriormente nombrados, está el robot de Garmadon, este set, al principio me causó dudas si era oficial o no, Pero investigando en fuentes confiables llegué a la conclusión de que es real, me gustó mucho este robot, ya lo quiero ver en la película, parece bastante imponente y amenazador con el color negro, Me percaté de que arriba de su cabina hay como una especie de cabeza de un tiburón martillo, cosa que le suma más a la apariencia, porque al principio dije que está muy pegado con los anteriores sets, Bueno la razón es que, solo son puras especulaciones, diría de que le dieron un robot a Garmadon porque creo que puede llegar a haber un enfrentamiento robótico, no sé que opinan sobre esta teoría, mi puntaje sería un 8 de 10 A partir de aquí en adelante les mostraré las imágenes de los sets que no son tan relevantes, y ni tan grandes El primer set que les mencionaré es el de la batalla entre el Sensei Wu contra Garmadon, está aquí por el simple hecho de que es muy básico y no muy grande, Bien este set podría venir en un polibab y además porque vienen 3 minifiguras, los personajes ya mencionados y Akai, la verdad no hay mucho de que hablar y por ende mi puntaje sería, con todo el amor del mundo, un 6 de 10 El segundo set que les mostraré, es el del entrenamiento del Spinjitsu, otro set que no es tan relevante, otro que podría venir en un polibab, viene con una muy pequeña estructura Y además vienen 2 personajes simplemente, Kai y Azain, que pena, podrían haber trabajado un poco más en este set y al menos, nos podrían haber diseñado uno mismo, pero con todos los personajes entrenando, si hubiera sido así, yo me lo compraría, pero lo que llegaron con este set es muy pobre Mi puntaje sería, sé que no estarán de acuerdo, pero sería un 5 de 10 El tercer set es el de un robo a la ciudad de Ninjago, este es bueno, porque por lo menos pudieron incluir un auto de policía, cosa que le suma muy poquito Después, como un puestito de comida, este detalle me agrada, simplemente por contener manzanas, pescado y unas cerezas, porque no tengo nada de eso, si es muy triste mi vida Viene con 5 minifiguras, Lloyd, Nia, un ladrón de los secuaces de Garmadón, un ciudadano de Ninjago y el policía, me hizo recordar mucho al policía malo de Lego la película Ya no hay nada más para decir, mi puntaje sería, un 7 de 10 En el cuarto puesto, incluyó a los sets de la manta rayabomba, a la otra nave que parece como un pulpo, puse ese nombre ya que no tiene, y a un zancudo de agua Me dio mucha impresión la nave en la que está Nia, bien podría ser un bicho, no me gustó, a ver, no entiendo por qué la necesidad de hacer varios sets con los ninjas separados con una nave de los villanos o con estructuras simples Está bien, ustedes dirán, porque hay algunos niños que les gusta algún personaje y por eso hacen estos sets, aparte también les dan un poco de protagonismo a los ciudadanos No sé qué opinan al respecto con esto, las únicas dos cosas que me gustó de estos tres sets es la nave del segundo set, esa que parece un pulpo y además lo vimos en el primer trailer Enganchados en la nave tiburón de Lord Garmadón, y en el tercer set que por lo menos se dignaron a poner a dos ninjas en uno mismo, no como en los anteriores En el primer set viene con cuatro minifiguras, Cole, un ciudadano de Ninjago y dos ecuaces de Garmadón En el segundo set viene otras cuatro minifiguras, Hai, un ciudadano de Ninjago y también, otros dos ecuaces de Ninjago Y en el tercer set, viene con cuatro minifiguras, Nia, Kai y otros dos ecuaces de Garmadón Para no hacerles perder mucho el tiempo, mi puntaje sería, para los tres sets, un 6 de 10 Para el quinto y último set que les mostraré, es un set de la serie de Lego Juniors, que incluye a Kai, Lloyd y a un secuaz figurón Está pasable, me gustó el auto del secuaz, podría ser un midty micro, la moto de Kai no es nada fuera de lo común Y a Lloyd, pobre, no le pusieron ningún vehículo, siempre lo vimos saltando, su estructura es un poco simple, pero se lo dejo pasar porque es un set para los más pequeños Mi puntaje sería un 7 de 10 Para finalizar, este vídeo me costó mucho, ya que cuando comenzaba con la explicación de los sets se habían revelado los mismos sets Pero ya en su imagen original y yo los estaba haciendo con las primeras fotos que habían salido Por eso al principio puse que la información era un poco vieja, pero ahora es nueva Espero que puedan valorar el esfuerzo que le dedique a este vídeo Como conclusión general diría de que hay algunos sets muy buenos y muy dignos de comprar Pero hay algunos de que ni hubieran salido, y esta parte es para mi buen amigo Rivera Block Ya que en un pasado me había dicho de hacerle una review a los sets del carousel y a la nave espacial Le quería decir de que estoy trabajando en estos vídeos y que los subiré al canal Con tanta información que se había revelado de otros sets se me había pasado Una vez aclarado todo, me despido y nos vemos en un próximo vídeo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!